Este año, el primero de mayo, no podremos ocupar las calles. Estarán vacías. Vacías de reivindicaciones. Vacías de gritos y cantos. El coronavirus ha demostrado el fracaso del capitalismo. El fracaso de las medidas neoliberales. El fracaso de hacer negocio con lo público. Este primero de mayo, reivindicamos lo que es justo. Servicios públicos de calidad, universales y gratuitos. Recuperemos las empresas privatizadas. Defendamos la sanidad y la educación, derechos esenciales de todas las personas. Defendamos la necesidad de conseguir la renta básica de las personas iguales. Defendamos a las personas migrantes, que mueren por conseguir una vida mejor. Defendamos a las personas jóvenes, sin futuro. Defendamos unas pensiones dignas, suficientes para todas. Luchemos contra la represión. Represión que el Estado ejerce a través de la ley Mordaza. Organizaciones y colectivos sociales debemos luchar junto a la clase trabajadora. Porque ante la nueva crisis, las calles nos esperan. ¡Viva la lucha de la casuera!